Bueno, ya está con nosotros Manuela Regimón, que sorprendió a todos en Gota el bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, Manuela? Un placer. ¿Tú bien? Bien, bien. ¿Vos ya estuviste con él? Ya estuvimos conversando y ya me sorprendió también con su arte. Con su arte. Bueno, ¿qué repercusiones tuvo esta presentación tuya en tu vida? En tu vida personal, con tus amigos. Mis amigos, lo de siempre, siempre. Ya saben cómo sos. Sí, ya saben cómo soy, ya saben todo. ¿Y alguien te ofreció trabajo? ¿Eh? ¿Alguien te ofreció trabajo? Viste que las redes, después de que te ven, te empiezan a llamar y te dicen, Manuel, tenemos un cumpleaños, tenemos tal cosa. Sí, puede ser. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Me encantó porque en Abamos el Talento contaste que habías amenizado el cumpleaños de la mamá de una amiga. Sí. ¿No? ¿Y ahí hubo dinero o fue de onda? Fue completamente de onda. Yo fui de onda, pero me pagaron 600 pesos, una cosa así. Muy bien. La madre de mi amiga. Perfecto. Genial la madre de esa amiga porque entendió que estaba contratando. Claro, me preguntaron también. Entre la familia hay un gran vínculo. Está bien. Entre todos. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Tres. Tres y todos varones y muy compinches por lo que pudimos ver. Sí, lindísimo. En Abamos el Talento, mostramos, yo no tuve nada que ver con eso, muchas imágenes íntimas, familiares de Manuel, que hay unas que decían, no, no, corten eso, corten eso, sí, eso, no. Bueno, pero lo vimos cantando con el hermano, no lo vamos a poner de vuelta. Lo vamos a poner de vuelta, pero lo que muestra es una complicidad y eso está bueno. Bueno, vamos a ver un truco. Sí, esto que vas a hacer ahora no es lo que vas a hacer en la próxima presentación, ¿no? No, 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 no. Esto es como para ir tirando. Claro. Perfecto. Mago de cartas desde hace dos años. Un poquito más, creo. Un poquito más. Pero puede ser. Y antes también eras mago, pero no de cartas, o sea... Antes lo que hacía yo era que mi padre o alguna cosa así me compró algún juego de magia que venía con pelotitas o cosas así y como que hacía algún... Aquel de la copita. Claro. Era maravilloso. Aquel de la copita o cosas así. Pero acá se va perfeccionando. Viene este mago que compite en Got Talent. No sabemos cuál va a ser su próxima presentación, pero la de ahora ya la vemos. A ver. Tengo una baraja de cartas. Sí. Completamente mezclada. Sí. Hasta para empezar el truco, mirá, vamos a mezclar un poquito más porque somos rebeldes. Me parece que me gusta la rebeldía. No, no, sí. ¿Sabes por qué no me dejan jugar al póker a mí? Por menor de edad. Además de eso. Porque manejás las cartas. Sí, porque mirá, una vez en mi familia estábamos jugando al póker y la nada agarré la baraja y dije, bueno, voy a cortar y corté una, dos, tres y cuatro veces. Ajá. ¿No? Entonces agarré el primer mazo y empecé a mezclar. Por ejemplo, tiraba una para abajo, metía una, dos, tres. Agarraba el segundo mazo, metía dos para abajo y ponía una, dos, tres. Entonces agarraba el tercer mazo, hacía una, dos, tres, para abajo. Una vida para dar. Claro. Entonces hacía todo así y todo así. Y en el último agarro y digo, una, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas para abajo y una, dos, tres y listo. Entonces, claro, yo terminé esto y mi familia se quedó como... Claro. ¿Qué querés que hagamos con esto? ¿Qué haces con la hora? Claro. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, yo te he aprendido magia, ¿entendés? Entonces, mirá, acá lo que aparece es un as, ¿no? Sí. No solo eso, sino que... Uy. Sino que acá también aparece un as. Bien, era la primera. Acá también y acá también... Uh. Uh. Pero apareció la carta del canal. Quédate tranquilo que estamos en confianza. Claro, ¿sabés qué pasa? Que no está arriba, sino que el as se encuentra abajo. Muy bien. Un póker de ases, ¿eh? Muy bien. Uh. ¿Y tu familia quería jugar al póker contigo? No, no quería jugar más. Perdieron todo. No quería jugar más. Por supuesto que no. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor. El truco. ¿Cuándo los maravillás a todos o cuando te maravillás a vos, qué podés? Cuando veo la reacción de la gente, principalmente. Porque es totalmente diferente el cómo reacciona una persona a cómo reacciona otra. Claro. Y es como muy interesante ver el... El ver cómo el otro puede intentar de razonar el truco, pero no llega y es como... Hay veces que sí llega y es como todo así y es como todo muy interesante. Bien. Todo eso. Muy bien. De ese jurado de cuatro, sé que shockeaste cuando lo viste a Agustín Casanova. Lo shockeé cuando lo vi a todos y cuando veía todo el público, todo. Pero Agustín lo conocías por el arte de él, por su canción. Sí, lo conocía porque desde chico me acuerdo de estar escuchando canciones de Marama, tipo sonando así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me acuerdo clarito. ¿Fue un cómplice? ¿Un cómplice de qué? Ahí en la magia, él. No. ¿No? No, no, pero... Está ahí la pregunta de Marinés y si por una cuestión de cercanía sentiste que tenía su mincha ahí también en el público. Claro, una empatía especial. Es que no sabía que hacía magia. Yo me enteré después. Me enteré después por una historia y porque me dijo mi prima que lo rejuna y todo eso. ¿Esa es la prima que te dijo que te tenías que inscribir? No, la que lo inscribió, creo. Ah, la que lo inscribió. No, dos veces te he llevado el formulario. Contame de tu... ¿Cómo se llama tu prima? Mi prima se llama Guadalupe González. Bueno, Guadalupe es lo más. En esta familia de varones, Guadalupe es la que los guía. Entonces... ¿Qué es la historia de los formularios? No era con él, era con Turner, con el señor? Perfecto. Guadalupe fue la que le dijo, te tenés que anotar. ¿Y qué hiciste ahí? La dudé un momento, dije, no, ¿para qué? Pero después la pensé, la pensé, la pensé, la pensé. Fui corriendo hasta el cuento de mi madre y le dije, mamá, me voy a anotar. Y mientras que mi madre la estaba dudando, como que la estaba pensando, está seguro, que no sé qué, agarré así, ya estaba llenando el formulario, ya estaba poniendo todo, ya estaba haciendo... Tu mamá es la señora que está allí. ¿Te imaginas este hijo en una familia de educadores? Es maravilloso. Entra, Trini, dale. Es maravilloso. Aquí apareció la Trini, que ya es la misma de la otra noche, lo que pasa es que vino así de sencillita. Bien acá. Vos la conociste toda de plateado, pero viste que ahora viene sencillita. No, pero nos conocimos en camarín primero y hablamos de cosas que no se pueden hablar al aire. Perfecto. ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, no, la dejó picando. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad que hablamos cosas que no saben? No sé, no sé, no sé. Un caballero no tiene memoria, ¿verdad? Nos tenemos que ir a salir.